Hola Capis, vamos a mirar los primeros huevos de las tempradas Vegetal Stand Tiene una paguita aquí de amarillo que tengo, aquí en la ventana que no me lo usáis Tiene cinco huevos, vamos a ver qué tal está Voy a pagar la luz, ya que le enviamos un pequeño huevo de agua La bombilla que está Esta pinta bien Bien, bien, bien Este macho está fuerte, está preparado Pues, cinco de cinco Bien Muy bien Vamos a ponérselos Y a quitarle el macho como haya falta para atrás Pero exactamente Vamos a ponerle frasco También nos vamos a ponérselo de práctico Sigo contento Muy bien Vamos a abrir, para haber esperado a borrar su guata Toma Enchamos un alistro de práctico ahí y esta ya está apañada Bien Muy bien pareja, a disfrutar de la reproducción. Un abrazo chicos para todos y muchas gracias por vuestros comentarios. ¡Sérens felices! ¡Sérens felices!